Estamos con Esther Díaz, autora de este libro, Filosofa Punk, una memoria, y vamos a estar charlando con ella. Ella es doctora en filosofía, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Esther? Gracias, gracias por invitarme. Contanos un poco la génesis de este libro. Bueno, es un libro que en realidad yo hacía como 20 años que tenía ganas de escribir, sin saber las cosas terribles que me van a pasar cuando finalmente me puse a escribirlo. O sea que tiene un plus que yo no pensaba nunca. Y bueno, con tantas actividades, o sea, yo más o menos, bueno, mi historia es más o menos conocida. A mí de chica no me dejaron estudiar, así que después de casada y divorciada con un golpeador que me tuve que divorciar por eso, y criando a mis hijos siendo peluquera de barrio, sentí un estigma por no haber estudiado. Entonces a los 26 años, piensen que yo nací a mitad del año pasado. Del año pasado, ojalá. Miren qué lapsus del siglo pasado. O sea que tengo 79 años. Así que no creí nunca que iba a llegar a esta edad, porque en mi época el término de vida esperable eran 65. Así que cuando a los 26 años yo sentí ese estigma de no haber estudiado, digo, bueno, si la muerte me alcanza en el camino, que me alcance, pero por lo menos intentándolo. Así que bueno, empecé, durante el día trabajaba de peluquera, como les decía, a la noche dejaba a mis chicos con una señorita que los cuidaba, y tenía que venir al centro, porque yo vivía en Ituzaingó. Y en aquel tiempo no había colegios secundarios y menos todavía para adultos. Así que ahí recién, a esa edad, la mirada del otro me hizo comprender que yo tenía alguna capacidad especial, digamos, para el estudio. Que en mi casa me la habían negado, al contrario, en mi casa era negativo. El valor máximo en mi casa era llegar virgen al matrimonio, casarse, ser una buena madre, buena esposa, y punto. O sea que estudiar, y máximo estudiar filosofía, bueno, ya... Ya era un delirio. Claro, era del orden, casi de la... Suarcida. De ser puta. Pero en la contextualización, ¿era solamente tu casa la que decía tener que llegar virgen al matrimonio? No. ¿O había más gente? Ah, por supuesto que era sociedad. ¿El mandato social? Está bueno, pero hay que también ponerlo, ¿no? En un lugar ahí... Obvio, o sea, el peso es mucho más grande, porque no solamente mi casa, sino la sociedad y la iglesia católica, porque mis padres eran tan humildes, mi papá fue diariero toda la vida, mi mamá, mi mamá de casa, no hicieron el colegio ni siquiera, el colegio primario, así que para ellos no había ningún valor. Pero como justamente eran conscientes de que la única manera en este país, al menos, de tener ascendencia social, si no estás en cosas raras, es estudiar. Entonces, como nosotros éramos tres hijas mujeres, nosotros teníamos prohibido estudiar. Pero mi papá me miraba a mí, o sea, tonto no era, evidentemente, y decía, esta me va a traer al doctorcito. Como diciendo que yo, cumpliendo con el mandato, iba a traer... Entonces, dentro de ese tiempo, no se le contestaba a los padres. Entonces, yo pensaba, yo voy a hacer la doctorcita. O sea, que fue mi resistencia, en vez de, como en otros lugares, la ayuda de los padres, lo que te hace salir adelante, fue el resistirme a ellos, lo que dije, bueno, lo voy a intentar. Entonces, ahí, cuando los profesores se dieron cuenta de que yo no estaba para hacer cinco años regular, me dijeron, empieza a dar libre. Y bueno, y en dos años me retiré del secundario, y antes de los 30, me propuse entrar en filosofía y letras, que en aquel tiempo había que dar examen de ingreso. Así que te digo, a pesar de mi larguísima vida, si me preguntas cuál fue el momento más feliz de mi vida, fue el día que vi mi nombre, entre los nombres de los que habían ingresado, a la UBA. Y para mí era una cosa como inalcanzable, ¿viste? ¿Y con tus viejos te arreglaste, te reconciliaste? No, 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 no. O sea, bueno, por supuesto, sí, formalmente, pero dentro de mí... Nunca dentro de vos. Nunca dentro de vos. No, dentro de mí, no, porque fue una incomprensión muy grande, que yo comprendo que era el imaginario social de la época, como lo marcaste vos. Además, yo soy tercera generación de inmigrantes españoles, muy cerrados, pero luego, cuando ya estuve doctorada, hice un libro que amo mucho, que se llama Buenos Aires, una mirada filosófica, y ahí, estudiando a nuestra burguesía, a los que crearon la nación, digamos, me di cuenta que la moralina que me bajaba a mis padres, en realidad, era la que sus patrones la habían bajado a ellos, ¿te das cuenta? O sea, esta mínima clase poderosa, que nos sigue gobernando desde distintas perspectivas, era la que a ellos les hacía bajar eso, porque no hay mejor manera de dominar a alguien, que dominarlo a partir del deseo. Por ejemplo, en el siglo XVII, creo que XVIII, tal como lo cuenta Foucault, se crearon máquinas para que los chicos no se masturben. ¿Por qué? Porque es imposible pedirle a un adolescente que no se masturbe, cualquier ser humano, más o menos, normal, lo hace así, cuando es más un adolescente que está con las hormonas enloquecidas. Entonces, como no puedes cumplir, te sentís culpable, y no hay nadie más manejable que una persona con culpa. O sea, que para el sistema económico, quienes trabajamos para ello, está muy bien para ellos, ¿no? Que tengamos culpa. Porque eso nos hace, por ejemplo, pensá cuando empezó la línea de montaje, en el siglo XVIII, a ser como Chaplin en tiempos modernos. Puedes estar todo el día apretando un botón, y nada más que eso, porque sos una persona culpable. Así que cambiando lo que hay que cambiar, yo siento que esa es la posición en la que pusieron. O sea, que el inconveniente es de ser pobre y de ser mujer. Y ahora encima, bueno, que ya no soy tan pobre como en aquella época, ser vieja. O sea que es una lucha contra la discriminación que en cierto modo se revela en mis libros. Tu mamá vive, ¿no? 103. 103 años. El mes que viene cumple 103. Y tampoco ahora. Y no, porque hubo otra cosa muy fea también, que fue que después que falleció mi hija, me contó que había andado con mi marido ella. Entonces ya... ¿En serio? Después de eso, basta. ¿Con el golpeador? O sea que como ven, soy una gran defensora de la familia. Sí. Y bueno, falleció tu hija y tu hijo también. Sí, lamentablemente, mi hijo también. Sí, sí, sí. ¿Los dos? Sí, sí, sí. ¿Cómo te sobrepusiste? La filosofía. Ah, sí. O sea, me alejé de las universidades durante casi dos años, porque bueno, fue la manera que tuve de poder elaborar mínimamente. No hice un duelo, que se tiene para toda la vida, obviamente, el de los hijos, pero bueno, por lo menos no estás llorando todo el día como en los primeros tiempos. Y más o menos para cuando ya estaba queriendo salir del duelo, de la misma universidad que me echaron por vieja, una universidad nacional, me invitaban para darme un premio a la tercera edad. Y digo, ah, ¿me echaron por vieja y ahora me premian por vieja? Pónganse de acuerdo. En el momento, Martín Farina, director de cine, me ofrece hacer un documental sobre mi vida. Entonces dije, no, yo apuesto a la vida. Aquello es que me pusieran una cucarda, ¿no? Como le ponen a las vacas en la rural, ¿viste? Una cucarda. Claro, una cucarda. Bueno, ya estás vieja, ya no puedes ver más nada. Y el pibe este, Martín Farina, me dice, Esther, quiero hacer una película con tu vida. Digo, pero mi vida dejó de tener atracción. Yo cuando entraba en el CBC o cualquiera de las universidades, ahora he vuelto, ¿no? Tenía multitudes que me atramaban. Y ahora estoy encerrado todo el día escribiendo en la computadora y leyendo. Dicen, no, pero a mí no me interesa tu vida pública. A mí me interesa ver si mi cámara puede captar cómo la filosofía atraviesa un cuerpo. Porque vos tenés atravesado el cuerpo por la filosofía. Él había sido alumno mío. Entonces, ese proyecto sí. No solamente estoy contentísima de haber dicho que sí, porque justamente le contaba recién fuera de aire a tu compañera de que 50 años hice filosofía. Nunca me hicieron un caramelo, ¿va? Y ahora estoy nominada para el lunes que viene al Premio Cóndor como Mejor Actriz Revelación por la película Mujer Nomad. Por la película, por tu historia. Por mi historia, sí. Por tu historia. Y bueno, entonces vos me preguntabas. Entonces, en el mismo momento que estaba haciendo la película, de Planeta me llaman para hacer un libro. Me ofrecieron otro tema que yo no quise. Y dice, bueno, un libro tuyo, lo que quieras. Y dije, bueno, es la oportunidad. Así que, a pesar de que es otro género, porque una cosa es ver la película y otra cosa es leer, en cierto modo, las cosas fundamentales están en los dos. Nada más que en el libro se pueden contar más detalles. Porque la película dura 70 minutos, ¿viste? Es más impactante, obvio, porque la imagen es muy impactante. Pero fue como una completitud. Así que, a esta altura de mi vida, tengo otra vez ganas de reafirmar la vida y de decir, bueno, no hay techo. Yo me creía que había un techo, no hay techo. Siempre se puede dar una nueva oportunidad. ¿Tuviste un choque importante al ingresar a la facultad? Digo, a mí me pasó, por lo menos, yo venía con mis ideas y lo que empecé a ver en la universidad cuando estudié comunicación fue un choque muy importante con lo que yo traía. ¿Te pasó eso? Claro, pero a mí me pasó posiblemente en dirección diferente de la que te pasó a ti. Porque vos empezaste joven y seguramente con el secundario hecho de manera tradicional, ¿verdad? En cambio yo, pensé que ya tenía 30, en aquel tiempo era vieja para estudiar, porque el término de vida esperable eran 60, 65 años y que ya era vieja para estudiar. Entonces, el choque fue porque no llevé capital intelectual. O sea, yo llegué a la facultad, no como pueden haber llegado ustedes, con un capital propio. O sea, yo no tenía capital. Así que me acuerdo que uno de los primeros bullying que recibí fue que un profesor nombró a Ortega y a Zed. Y yo, ni idea. Entonces le pregunté al compañero de al lado, ¿quién es Ortega y a Zed? Brutus, me dijo, así. Brutus, me lo dijo el latín, ¿no? Nada más. Bueno, así que eso fue bravo. Pensé que a esa edad recién me puse a estudiar idiomas en una carrera como la mía, que necesito por lo menos dos idiomas antiguos y dos modernos. Así que sí, pero me parece que es diferente al desengaño tuyo. Yo no fue, al contrario, yo me lo quería comer todo. Absorbar todo. Comer todos los libros, porque sabía que me faltaba. Así que he trabajado contrarreloj. Y también he conocido el compañerismo, porque en el colegio de monja que me mandaban mis viejos, me discriminaban por ser la hija del diariero. Esos eran los hijos de los doctores. Después del secundario lo hice libre, así que recién en la facultad descubrí el compañerismo. Nunca me voy a olvidar una noche que íbamos caminando a 11 para tomar el tren para Lima y Tuzengó, y un compañero que iba para el mismo lado, que ni sé el nombre, no lo volví a ver en la vida, me dice, pero ¿cómo vos no leíste a Nietzsche? Y digo, no. Dice, bueno, toma, acá tengo, así habló Zaratustra. Me lo dio así. Y vos sabés que no lo volví a ver a ese muchacho. Ese libro lo tengo todavía como un tesoro, porque yo esa noche me puse a leer y no pude dejarlo hasta el otro día. No entendía nada, pero me daba cuenta que ahí estaba toda la sabiduría. Así que fue un sumergirme. Fue, ya te digo, hubo un poco de bullying, había vergüenza de parte mía por venir, por venir de donde provengo, pero ganas de superar eso. Y por eso me quise hacer el doctorado en una época donde no se estaban de moda los doctorados, porque me acordaba de aquello, el doctorcito, y quería ser la doctorcita, gracias por la pregunta. ¿Cómo fue el redescubrimiento sexual después de los 50 del que hablas? Bueno, obviamente, llegué a diriger al matrimonio, pero bueno, tuve relaciones sexuales, obvio. Y tuve, después que me divorcié, demasiadas relaciones sexuales. ¿Por qué demasiadas? Pero en el sentido, para lo que es una sociedad machista como la que vivimos, ¿no es cierto? Yo pensé, yo lo tomaba como que hubo 3 o 4 de más, como dijiste, bueno, va, damos. 3 o 4 con algún cero después del 4. Con 2, con 2, con 2, con 2. Bueno, entonces, para una sociedad machista, sí, porque bueno, un hombre posiblemente ni lleve la cuenta, un hombre ya sea homosexual o heterosexual, posiblemente ni lleve la cuenta, pero de todos modos no era como una satisfacción como la que sí descubrí después de los 50 años. Después de los 50 años, bueno, por empezar ya antes, había empezado a andar con hombres más jóvenes que yo, o sea, no recuerdo lo que es andar con un hombre mayor que yo, y ya es la verdad que tengo difícilmente que voy a estar con un hombre mayor que yo. Lo vas a encontrar a ninguno. Así que eso fue uno, y otro fue que descubrí que las mujeres podemos ser multiorgásmicas, y no solamente en la cantidad de orgasmos, sino también que nosotros, a diferencia de los varones, tenemos más zonas erógenas, o sea que se pueden tener, bueno, también un varón puede tener orgasmos, no solamente con el pene, pero en el caso de una mujer podemos tener con muchas partes del cuerpo, o sea que es un descubrimiento, cuando ya me saqué de encima todo ese peso, toda esa pesada herencia, para decir una palabra de moda. O sea, la edad tiene que ver con haberte lo sacado de encima, ¿no? Y la edad tiene que ver con que por fin logré lo que quería, o sea, me recibí, me posgradué, bueno, lo que pasó con mis hijos no dependió de mí, estuve lo que pude, tengo 36 libros publicados, por fin a esta altura tengo cierto reconocimiento, incluso en un ámbito que ni creía, como era el artístico, así que lo único terrible es la decrepitud, porque por más que uno se arregle y esté bien y te operes y haga gimnasia, y bueno, te duele todo, cada mañana, después de los 70 años, cada mañana te duele todo, entonces el otro día me decía alguien, bueno, por lo menos te duele, pero tenés reconocimiento, tenés ganas de vivir, y bueno, entonces adelante, adelante. Y seguís haciendo cosas. Y sí, lógicamente, por suerte, que es lo que te mantiene viva. ¿Cuál es el motor hoy? ¿Cuál es? ¿Cuál es el motor para seguir? Y fundamentalmente para mí es la filosofía, porque no la vivo como una profesión, a pesar de que lo es, obviamente, vivo de ello, sino que es una forma de vida. Y vos me podés preguntar, ¿y qué significa una forma de vida? Bueno, la filosofía, si fuera una definición muy chiquitita, es inventar conceptos. La filosofía no conoce como conoce la ciencia, la filosofía no trabaja con metáforas como trabaja el arte, la filosofía crea conceptos. ¿Y por qué crear conceptos? Y porque la realidad necesitamos siempre explicarla. O sea, a vos un hijo o una hija te dice, bueno, una persona de tu edad, te dice, bueno, yo elegí tal cosa en lugar de tal otra para hacer una carrera, por ejemplo. Bueno, ¿pero por qué? Preguntamos el por qué. Necesitamos fundamentación. Hasta la señora que en vez de comprar la carne en la puerta de su casa se camina a cinco cuadras, tiene una teoría por qué lo hace. O por qué es más barato, por qué mejor carne, o por qué está más fuerte el carnicero. Es decir, que necesitamos teoría para vivir. Entonces, lo que hace la filosofía es eso, tratar de comprender la realidad, de inventar conceptos para poder de alguna manera entender por qué el amor, por qué la amistad, por qué la muerte. O sea, y por qué las cosas tremendas que nos pasan en la vida, ¿no es cierto? Y a pesar de eso, el seguir reafirmándola. O sea, que ese estar continuamente filtrando todo por el concepto, yo creo que es lo que me hace poder vivir porque yo ya estoy todavía promocionando este libro. Bueno, que ustedes me hayan invitado prueba de ello y ya tengo bastante escrito del que va a ser el próximo. Del que va a venir. Claro. Escuché, yo te había escuchado en una entrevista radial y me llamó la atención entre tantas cosas que contaste, ¿no? ¿Que le diste el divorcio a tu marido después de un chantaje? Que él... Y sí, las feministas actualmente me dicen que no tendría que ver... Incluso cuando escribí el libro, la editora me dice, ay no, Esther, pero eso es darle changüín al golpeador. Y bueno, pero no soy perfecta, es como lo pude hacer. O sea, mi ex marido no quería darme el divorcio. Y yo tenía una psicoanalista que me decía, porque por ahí se aparecía a las 3, 4 de la mañana borracho, me golpeaba la puerta y me decía, vos sos mi mujer y si no me abrí yo te voy a denunciar. Bueno, o sea, eran cosas muy terribles. Y esta psicoanalista me dijo una cosa que es muy sabia. O sea, es muy importante tener la legalidad. Si vos tenés hecho el divorcio, el tipo no se va a atrever a acosarte como te acosa ahora que es tu marido. Pero no me quería dar el divorcio. No quería dar. Entonces, finalmente, yo traté de hacerlo todo a espaldas de él, pagué todo, pero lógicamente hacía falta la firma. Claro. Entonces, llegó un momento, lo acosé tanto yo a él que al final me dijo, bueno, está bien, yo te voy a ir al divorcio, pero si pasas una noche conmigo. Así que me prostituí con mi ex marido en aquel tiempo en Mercedes, porque como yo era de Ituzaingó, el juzgado estaba en Mercedes, pasé una noche en un hotel en Mercedes con el riesgo que significa haber estado una noche con un golpeador al que estoy dejando. Y bueno, salió bien por suerte. Pero firmó. Firmó. O sea que ese fue el costo, que no fue terrible, pero sí, tenía un poco de miedo, obvio. Sí, pero aparte que era lo que te pides, ¿no? O sea, y logré el divorcio. ¿Lobraste? Y no lo viste más. No, por suerte no. Y lamentablemente él tampoco vi a sus hijos, que es lo más doloroso. Ah. Eso es lo más doloroso, abandonó a los pibes. Ah, los abandonaron. Bueno, así que alguna de esas cositas dice el libro, pero no es todo tristeza, también tiene algunas cosas que agarricas, algunas cosas que calientan un poquito, pero también tiene un día. ¿Hay alguno de los 40 que están de más, 400, no sé, que diquete que están de más, están en el libro? Cuento, sí, por lo menos cuento de los siete que fueron, a los que considero pareja, considerando como pareja, o que haya sido una cosa muy intensa, o que haya durado por lo menos un año. Porque yo, si no estoy en la cresta de la ola, te caes. Ya, el compañerismo en pareja me parece muy aburrido, viste, en pareja que pasen cosas fuertes. Obvio. Si no, preferible estar sola y escribir y leer. ¿Estás en pareja ahora acá está Ester Díaz, filósofa punk, una memoria? Una vida intensísima, ¿eh? Y lo cuenta muy, muy atractivamente. Sí, la consigna que me dijeron no importa que sea corto ni largo, que sea entretenido. Que sea entretenido. Esa fue la consigna que me dijeron. Como vos. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Ester. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Nos vamos a un corte? Dale.